Luis Ángel Martínez Botero es el nuevo concejal del municipio de Sonzón, quien ocupará la curul de Carlos Betancur, quien renunció a su cargo como corporal. En la posesión del consejo de Sonzón, el pasado 2 de enero tomaron su cargo 12 de los 13 concejales. Esto debido a que Carlos Mario Betancur Gallego, quien había obtenido los votos necesarios para ocupar una curul, no lo hizo, porque presuntamente se encontraba inhabilitado para el mismo. Le dimos el tiempo para que él se presentara o por parte de la mesa directiva se le hiciera su posesión. Él nos envía una carta aduciendo que él no va a ser concejal del municipio en este periodo, puesto que él hizo un contrato con la administración municipal y está impedido para ser concejal. Como don Carlos Mario es del centro, se presentó por el partido Centro Democrático, entonces el que seguía en la lista era el señor Luis Ángel Martínez Botero, el cual se posesionó el día 7 de enero ante la junta directiva del corporado. Desde la posesión del consejo de Sonzón hasta la aceptación del cargo por parte de Luis Ángel Martínez, se llevó a cabo la elección de la mesa directiva de la corporación, la elección de la secretaria general, así como la ratificación del ganador del concurso de méritos para la personería municipal, todos estos procesos hábiles según lo manifiesta la presidenta de la entidad. No, no hubo ningún inconveniente, puesto que había cuoron, el cuoron es la mitad más uno y lo había, habían conmigo 12 concejales, los cuales trabajamos los tres días que estuvimos en el Consejo, pues en el Honorable Consejo Municipal. La no aceptación del cargo y la recomendación de la Procuraduría de no posesionarse al entonces concejal Carlos Mario Betancur Gallego se debió a que en el año 2019 firmó un convenio solidario en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Cañaveral.